La Orquesta Sinfónica Municipal de Chancay recibió en donación un corno francés, un instrumento de viento metal que tiene un carácter muy versátil y abarca una tesitura muy amplia, con pocos pistones. El timbre del corno francés es muy rico y expresivo. El instrumento musical fue entregado el día domingo 25 al director de la Orquesta Sinfónica, profesor Javier Fernández Prada Gómez Sánchez, parte de Rómulo Zarabos, representante de Terminales Portuario de Chancay. El día de hoy va a ocurrir algo muy importante hoy. Ya de por sí el concierto es muy importante, pero algo que casualmente no pasa en los conciertos. Es más, si no me equivoco es la primera vez que está pasando en un concierto. El día de hoy tenemos la presencia al mismo tiempo de Terminales Portuario de Chancay, en representación de Rómulo Zarabos. Perdón, en estos casos olvido de los conciertos. Pero bueno, mi buen amigo Rómulo, que hemos estado en coordinaciones y ya de por sí sabe de la existencia de la orquesta y buscó de una u otra manera ayudar, involucrarse con el desarrollo de los orquestos, Terminales Portuarios de Chancay. Y accedieron, en comunicación con los directivos y todo el personal de Terminales Portuarios de Chancay, en donarnos un instrumento. El día de hoy vamos a tener la dicha de recibir por donación de Terminales Portuarios de Chancay, en representación de nuestro amigo Rómulo, nada más y nada menos que un corno francés. ¡Aplausos! 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 Les agradezco profundamente, porque el honor no es para ustedes, para nosotros, de hacernos participar de este hermoso sueño, un sueño que a veces parece quijotesco, plantearse ser el centro de la cultura y de la música en el Perú. Es un sueño que parece imposible, pero que escuchando a estos jóvenes, viendo cuáles son las dificultades del día a día en una ciudad que no tiene los recursos, ni tiene las facilidades que tiene la capital, y producir al mismo tiempo esa calidad de música, esa calidad interpretativa y esa intensidad con la que los niños participan, es realmente un enorme placer ser parte de esto. Hemos, como dice Javier, estado en contacto desde hace bastante tiempo, he venido aquí con mis hijos, a los cuales, gracias a Javier y gracias a los chicos de aquí, se les metió también el bichito de la música, gracias a ellos, mi hija toca violín, mi otra hija toca chelo, va a empezar a tocar piano, mi hijo, y me imagino que como es el sueño de los niños, es el sueño de ustedes, con sus hijos, tener unos grandes concertistas. Y, mientras sea posible, y yo creo que va a ser posible siempre, Terminales Portuarios Chacay va a estar de lado de esta orquesta, tratando de mejorar la calidad de los instrumentos para que esté a la altura de los corazones y del compromiso de estos jóvenes, y de los sueños de Javier. Muchísimas gracias. Tengo que abrir, no hay chiste. Bueno, mientras lo va abriendo, les cuento. Este corto que nos pidió Javier, es un corto con algunas especificaciones y una marca, que no fue posible encontrarlo en Lima, así que tuvimos que mandarlo a traer del exterior. Y ha mejorado lamentablemente como un mes en llegar del exterior. Pero finalmente lo tenemos aquí. ¡Aplausos, por favor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bracias! ¡Blair! Un corno franceseo-bole. ¡Sobre mesto blanco! ¡Yamaha! Por fin va a haber alguien que lo pueda tocar. La bendición del corno francés estuvo a cargo de párroco de la Iglesia Matriz. La bendición del corno francés 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 Ahora habrá que buscar al joven que le saque las más sublimes melodías para deleite de nuestros oídos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!